Esta es una historia que parece ficción, pero no es realidad. En febrero pasado los restos de Julia Pastrana fueron sepultados en Sinaloa a 179 años de su nacimiento. Julia Pastrana no fue una mexicana como las de su época. Su vida estuvo marcada por dos enfermedades que le dieron un aspecto, vamos a decir, especial. Tan especial que durante dos siglos, viva y muerta, fue exhibida con el título de la mujer más fea del mundo. Esta es su historia. Esta es la única fotografía que se conoce de Julia Pastrana en vida. Vivió en el siglo XIX y fue considerada la mujer más fea del mundo. Así se le exhibió en circos, ferias y presentaciones privadas en Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa. Después de muerta, Julia Pastrana fue embalsamada y se le siguió exhibiendo como se muestran estas fotografías. Se le presentaba como la mujer oso, la mujer mono, la indescriptible, la indígena mexicana. Laura Anderson Barbata conoció la historia de la cantante y bailarina mexicana Julia Pastrana en Nueva York. Fue en el año 2003 cuando fue invitada para participar como diseñadora visual en una obra de teatro sobre la vida y muerte de Julia Pastrana. Y todos los que vieron la obra salían muy conmovidos, indignados, ¿no?, por esta falta de tratamiento humano. Laura dice que quedó conmovida con la historia de esta mujer mexicana nacida en Sinaloa, quien fue víctima en vida y muerta de la maldad humana, porque hasta hace 40 años se exhibió su cuerpo embalsamado. Que en Estados Unidos fue expuesta en 1972-73. Laura descubrió que el cadáver de Julia Pastrana formaba parte de la colección de cuerpos y restos humanos de la Universidad de Oslo, Noruega. En 2003 inició un largo y difícil proceso para repatriarla a México con el fin de darle sepultura. Argumentó cuestiones humanitarias, de moral y de ética, porque desde 1909 se aclaró que Julia Pastrana fue una mujer común, que padeció dos enfermedades que le dieron el aspecto semiesco. Tiene que ver con un reconocimiento de una persona que jamás fue tratada en vida ni en muerte como una persona, no recibió un trato digno. En el año 2011, Laura pidió la intervención del gobierno de Sinaloa, el cual hizo la solicitud formal de repatriación. En junio de 2012, después de casi 10 años de gestiones, la Universidad de Oslo y el Comité de Ética de Noruega accedieron a repatriar a Julia Pastrana con las condiciones de que ya no fuera exhibida públicamente, que se oficiera una misa católica en su nombre y que recibiera cristiana sepultura. Nos dejó claro que habíamos hecho lo correcto como gobierno. Repatriar los restos de una sinaloense estuvo siendo objeto de vejaciones, no solamente como ser humano, sino como mujer. El 12 de febrero de 2013, Julia Pastrana fue sepultada en el Panteón Histórico del municipio de Sinaloa de Leyva, Sinaloa, donde se dice que nació en el año de 1834. No se cuenta con ningún documento que dé fe de ese hecho, porque en ese año todavía no existía el registro civil. Con lo que ya cuenta Julia Pastrana es con un acta de defunción, que 153 años después de su muerte le otorga la personalidad jurídica de mujer mexicana. Vale la pena decir que al momento de entregar los actas de defunción, miré en Laura Anderson un rostro de felicidad, de alegría, porque se había finalizado un acto humanitario que hacía falta en el mundo entero. Saúl Sánchez Lemus, Noticieros Televisa.